Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la segunda ronda, terminado hace un ratito, todavía se están jugando algunas partidas. Estamos en el Campeonato Europeo de Clubes, uno de los jugadores, como comentábamos en el vídeo anterior, que trajimos siendo una partida muy buena bajo mi punto de vista de Vidit Wirrati y en esta ocasión pues está Magnus Carlsen que lleva las piezas blancas y se enfrenta a Alexander Naumann. Apellido similar o cercano al de Nieman, pero bueno, pues dejamos a Nieman tras varias partidas que hemos traído de él también, pues muy interesantes. Como decimos, es la segunda ronda, se está jugando en Austria presencial, ritmo clásico, en la descripción del vídeo tenéis más información y Naumann es un jugador alemán, gran maestro y está en torno a los 2.550 puntos de elo. Por lo tanto, bueno, pues la brecha es grande con Magnus Carlsen casi para muchos jugadores, ya que pues él anda por encima de los 2.850 y tenemos una partida, no obstante, bueno, pues muy entretenida bajo mi punto de vista nuevamente. E4 ya en el tablero, lo que se responde con E5, caballo F3, caballo C6 y D4 entrando en la apertura escocesa. Tras estos movimientos se decide capturar en esta posición caballo por D4 y caballo F6, siguiendo con el desarrollo, atacando al peón de E4, aunque primero Magnus Carlsen decide capturar en C6. BxC6 logra estropear un poquito la estructura de peones y el peón atacado decide llevarse a E5 con ataque sobre el caballo, aunque este no se retira y D7 ya en el tablero. El peón queda clavado ya que detrás está el rey blanco, D2, ahora que sí que se ataca al caballo, se juega caballo D5. Tras estas jugadas, caballo D2, caballo F4 y como vimos en la partida anterior, en la que también había una diferencia de lo y el jugador holandés que jugaba contra Vidit, pues le hizo amago de repetir movimientos, hace lo propio en esta ocasión Alexander Naumann, ya que si Carlsen vuelve con la dama a E2 seguramente se hubiese jugado caballo F4. Se juega contra el campeón del mundo, además con piezas negras, por lo que Carlsen evita la triple repetición o evitar repetir movimientos jugando D4 y F6 atacando al peón de E5. C4 primero e intermedia atacando al caballo, este se retira a B4 y esta posición quizás es una trampa para las piezas blancas, ya que aunque vemos que la dama defiende la casilla de C2, haciendo un movimiento simple como A3 expulsando al caballo, la partida está perdida, ya que existe esta jugada que es D5. Viene con ataque sobre la dama, el tema es que si la dama, por ejemplo, se retira a B1 existiría esta captura, ya que el peón ha quedado indefenso, y a un movimiento como alfil E2, alfil F5 y la dama, bueno, pues queda sin movimientos, ¿no? Y las piezas negras están ganando. Eso, por ejemplo, si la dama se retira del ataque del peón y si se decide capturar al paso, aunque la dama está defendida, aquí, bueno, pues primero se puede jugar caballo C2 incluso, dando un jaque, ya que no se captura debido a la clavada, y tras retirarse al rey a D1, antes de capturar la torre, debido a este ataque por parte del peón, dama por E4 y tras los cambios, bueno, pues las piezas negras estarían ganando, capturando en E4 directamente, como hemos visto posteriormente. Por lo tanto, Ksen evita todos estos temas y expulsar de esta manera al caballo jugando a 3, ya que sería perdedor. Se juega rey D1 controlando con el rey también la casilla de D2 y retirándose del alcance de la dama enemiga, y se aprovecha para ganar un primer peón por parte de Naumann, que vamos a ver qué compensación tiene. Ahora sí que la partida continúa con a 3, dama por a 4, caballo por E4 y caballo a 6. Como vemos, Ksen gana bastante espacio en el flanco de dama. Todavía las piezas negras, y aunque las blancas también, parece que los alfiles de Ksen, pues tienen un poquito más de proyección. El rey es verdad que ha perdido el enroque, pero al menos la torre del flanco de dama puede venir rápidamente a la partida, aprovechando que el rey negro todavía está en el centro. Y además, como vemos, las piezas negras, sobre todo en el flanco de dama, van a tener ciertas dificultades. Tras estos movimientos C5, a una jugada como alfil B7, C5 por parte de las blancas, pues parece que si no colapsa la posición, pues quedan un poquito más bloqueadas quizás las piezas. Se juega, por lo tanto, C5 para dar espacio a las piezas negras. Y aquí Ksen decide aprovechar para jugar B5, atacar al caballo y alfil B7. Si capturan las blancas en A6, caería el caballo en defenso de E4, por lo que aquí Magnus Carlsen defiende el caballo y el caballo negro se retira a B8, quedando nuevamente en la posición de origen, aunque este caballo era el que estaba en G8 y se ha movido por todo el tablero para llegar a la posición de su homólogo. De momento, tras estas jugadas, se juega torre E1. Carlsen, como vemos por ese peón que ha entregado, pues tiene cierta actividad. Se está amenazando algún tipo de descubierta. Rey F7 y aquí ideas de las piezas negras. Podría ser hacer un movimiento como D6 y traer el caballo quizás un poquito a la partida a E5 vía D7, por ejemplo, para centralizarlo. No obstante, la idea de Carlsen pasa por jugar caballo C3 y como vemos se ofrece un segundo peón que en este momento Nauman no lo captura. Lo vemos rápidamente ya que es una línea interesante. Alfil por G2 parece que es una jugada floja ya que la línea podría continuar con alfil F4. Se está atacando en C7. Lo mejor para las piezas negras es entregar ese peón ya que si se intenta defender, por ejemplo, con el alfil, pues estropeas la estructura y además tras atacar la torre y cambiar piezas en esta posición, capturando con el caballo, pues parece que hay bastante ataque. El peón de D6 está indefenso, si rey E7 se defiende, pero podría venir esta captura aprovechando que el movimiento viene con jaque a la descubierta, rey de 8 y nuevamente las blancas gozarían de cierta ventaja. Esto en caso de defender en esta posición con el alfil ese peón que decimos que no se puede defender y si el peón se mueve aquí a D6, la línea podría continuar con alfil F5 y nuevamente las piezas blancas pues estarían muy activas y mejor. Por lo que tras caballo C3 de momento no se captura este segundo peón, lo que se juega es alfil D6 aprovechando el desarrollo y F4 avanzando un peón Carlsen en el que vuelve a dejarse el peón de G2 y ahora sí Naumann decide capturar en G2. Rey C2 de momento no haciendo nada contra este alfil, retirando al rey blanco pues a una posición en el que en algún momento quizás la segunda torre, la da 1, pueda meterse a la partida. Esta continúa con G6 y tras alfil B2 quizás las ideas de Magnus Carlsen pasen por algún momento a atacar el punto de F6 ya que detrás pues está el rey enemigo. El tema es que al retirar el alfil a B2, F4 deja nuevamente un peón indefenso y es el tercer peón que entrega Carlsen y este movimiento se considera un error que vamos a ver cómo aprovecha de una manera fantástica. Para continuar la partida con igualdad aún teniendo Carlsen dos peones de menos ya que bueno pues las piezas negras como hemos dicho están ciertamente pasivas y algo descolocadas sería bueno un movimiento como A6 buscando algún cambio y quizás pues jugar caballo C6 un poquito más adelante, etc. Como decimos se captura un nuevo peón, son tres pero esto trae unas consecuencias fatales. Torre 2 ganando un tiempo y atacando al alfil, si este se retira F3, torre F2 pues estaría ganando una de las dos piezas por lo que tras traer el alfil a B7 es lo que Carlsen aprovecha ganando ese tiempo pudiendo traer la segunda torre del juego y atacando al alfil. Este no se puede retirar a E5 ya que simplemente se captura y que se estaría aprovechando que el peón pues está clavado por la acción de la torre contra el rey y lo que se juega es G5 defendiéndolo. Carlsen ataca con su peón en H4 por lo tanto nuevamente el peón no tiene movimientos y la partida continúa con D6. Podría ser interesante hacer un movimiento y reforzar el peón de G5 jugando a H6 pero en este caso las blancas pueden jugar H5 para alfil G6 y bueno pues tampoco irían mejor las cosas por lo que aquí se juega D6 para poder en algún momento colocar el alfil en esta posición y tenerlo de alguna manera pues en una posición más defensiva hay que acordarse también de la fuerza de este alfil que de momento pues ha quedado ahí escondido tras retirarlo Carlsen a esa posición a esa casilla H por G5 y alfil E5. Tras estos movimientos caballo E4 y lo que se está amenazando es capturar en F6 la posición negra empieza a colapsar y aunque caballo D7 lo defiende no del todo ya que Carlsen aprovecha para entregar una pieza en esta posición caballo por F6 caballo por F6 quedando el caballo clavado y ahora primero ya que se había abierto tras caballo E4 la diagonal decide capturar el alfil en esta posición D por E5 hay tiempo para capturar esta pieza que está clavada en la posición y el tema es que tras este movimiento bueno pues Nauman decide abandonar y realmente bueno pues con pieza además como podemos ver decía abandonar la posición ya que el caballo pues está cayendo sí o sí y es una posición completamente completamente perdedora las torres negras siguen muy pasivas en la posición un rey muy expuesto y dos torres blancas muy activas junto con el alfil siguiendo una de las líneas aunque son pues bastantes movimientos es bastante interesante se podría traer una de las torres para pues minimizar el ataque de las blancas ya que las negras siguen de momento con material de más pero no por mucho tiempo torre por C5 se ataca un peón que además no se puede defender en C6 no obstante se recomienda ese movimiento para evitar que la torre pueda entrar en séptima se gana con el peón ya que el alfil si no capturaría la torre esta se tiene que retirar a C8 y ahora por ejemplo se puede ganar la pieza tras estas jugadas bueno pues rey G8 es otra opción que tampoco funciona del todo trayendo el rey a E7 torre H7 con doble ataque sobre este peón y a torre EF8 quizás con alguna idea de activarse y atacar al rey simplemente rey C3 retirándose tras estos movimientos alfil G4 torre 5 con jaque el rey puede irse hasta D8 y torre A5 atacando el punto de A7 como decimos la posición pues estaba de abandono torre F7 de momento defiende en la posición y G6 podría ser un movimiento bastante interesante se ataca sobre la torre de F7 si esta se retira C7 el tema es que existe torre G5 se ataca al alfil además defiende el peón una vez se retire el alfil a una casilla como E6 no habiendo mucho más G7 viene con ataque sobre la alfil ataque sobre la torre torre G8 y bueno pues en esta posición podríamos parar por poner un ejemplo de el ataque que Carlsen ha conseguido tras esa pérdida de tres peones tremendo el nivel del noruego y por mi parte nada más respecto a esta partida iremos trayendo otras un saludo y hablamos chao ¿Claro? ¿Claro?